Bueno, compañeros, a todos les quiero agradecer. Yo creo que lo que se mostró acá, ustedes vieron, son todos políticos patronales, ellos patean para el otro lado, ellos son los que votan tranquilamente leyes contra los trabajadores. Seguramente nosotros vamos a estar en minoría ahí, va a ser una gran pelea, pero la pelea de la clase trabajadora está en las calles. Como hoy se vio junto a los trabajadores de La Esperanza, miles de trabajadores, resistiendo los despidos, resistiendo el ajuste de Macri, de Gerardo Morales, esta reforma laboral, previsional, el pacto fiscal. Nos queda mucha pelea por delante, pero seguramente va a ser un punto de apoyo las bancas que tengamos, va a ser un punto de apoyo para que se escuche la voz de los trabajadores, pero también para que se va a caer la rosca que hay adentro, porque todos ellos, aunque se pelean, son los mismos, ellos son del partido de los empresarios. Mientras acá estamos los que defendemos a la clase trabajadora. Pero tenemos un gran desafío, compañeros, hemos llegado acá poniendo en pie una gran alternativa electoral. Pero seguramente vamos a tener en todos estos meses el desafío de que esto se transforme en la pelea de poder, en pie, una gran fuerza militante. Un partido de la clase trabajadora, y que cada uno de ustedes se sume a construirlo. Porque si ellos avanzan, nosotros no nos podemos quedar. Nosotros también tenemos que avanzar, y así como ellos quieren poner a la Argentina, a la provincia, al servicio de sus ganancias, de más explotación y más saqueo, nosotros nos tenemos que poner de pie. Para poner una Argentina, un país, un Cujuy, al servicio de la clase trabajadora, y que termine con la explotación y el saqueo, y donde la clase trabajadora, por primera vez, se ponga en pie, compañeros. Por eso, los invito a que se sumen al Frente de Izquierda y al PTS a construir un gran partido de los trabajadores. Nada más, compañeros. Gracias.